Correo 2021, Caballeros de Cozalal, Correo de Gallos de Arranque, hasta Texas se va dice, márcale compa Brian Eviteme presentarles, estos gallos de arranque, nacidos allá por Texas, me da gusto mencionarles Andan con mucho ambiente, son calmados y muy decentes, tomándole pique en la criesta, porque el polon está que tienta Si es de morro andan pelones, eso es punto y aparte, con un fuerte inigualable, como su padre el compadre Si no olvidar a su madre, se distingue donde se pare, el motor es su princesa, lo que lo hace es seguir adelante Y un oreo es el buen cerebro, educado y muy serio, como lo enseñó el viejo No agachar la vista a menos, que le falte en el respeto, ser parejos, amables y sinceros Más que un hijo son muy buenos amigos, y se defienden cuando hay peligro Gavino López es un hombre, de apodo le dice el niño Trabajado y decidido, desde niño se le ha visto Hijo de Tigre Pintito, salió igualito a su padre Desde niño no entiende razones, tengan cuidado los coruardes Comparreyes reservados, el más pollo de los gallos Es muy especial el pollo, que apenas le sale el espolón Y se avienta como los gallos, de buena sangre y buena casta Vaciladores cuando se ofrece, como los grandes él se jala Ya viene ruquiendo el león, ha de ser su carnaleto Rumbo a peleas de gallos, donde hay que postar billetitos Un saludo pa' mi cal, pa' los extraños, por donde ande Sin olvidar hasta Guerrero, donde mi esposa trae su sangre